MÚSICA 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 Seguimos en el camino de la ciudad. Todo lo que nos llevó a la vida. Todo lo que nos llevó a la noche. ¿Qué fue el otro día de la noche? En el año de Bengalos, Carton, Tamañera. En Madrid había 40 días de la noche. También se tomó un tránsito plán. De todas las cosas, todos los días. La segunda película con Dunea Vijji, después de Sivajunegar, fue un gran hit, todo el mundo sabe que era 167 días en el teatro. Así que yo estoy feliz con Dunea Vijji y Jyoti, por la segunda vez. Y también, el productor de la película, nos dejamos un hit que Killing Virupan. Muy muy feliz y emocionado porque se siente bien cuando el productor repeats, cuando el hero repeats, se siente bien. Y es un muy homo ambiente. Y, como, cualquier película que se relaciona a cualquier locale en Bangalore, si es Sivajunegar, hay muchos otros vídeos en el pasado, siempre ha hecho bien. Así que creo que Kothan Petté debería de hacer bien porque la historia debería de repetir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!